Sí, la verdad es que son los alco-tanques de procedencia española. Y esos son otro tipo de antitanques. Son los famosos Panzerfonds. Los Panzerfonds son también armas antitanques que tienen una capacidad de penetrar todo tipo de blindaje. No hay tanque que se le resista a este tanque. ¿Y cuánto viaja? ¿Cuál es la distancia? La velocidad es mediana, sin embargo la capacidad que los carteristas es que tiene un doble efecto de carga hueca o carga hueca en tanque. Para capacidad destructiva. Destructiva de un vehículo blindado. Y ellos que vemos en pantalla. Ellos ya son las fuerzas especiales, son los comandos de las fuerzas especiales. Ellos llevan también, esos que llevan al hombro son morteros de 60 milímetros. Y vemos otra vez los camuflados. Los camuflados que son de los tiradores emboscados. Les permite mimetizarse con el terreno en selva. Así como lo hay en verde, también hay en arena. Los armamentos que disponen ellos. Las fuerzas especiales están encargadas de hacer incursiones y golpes de mano rápidos. Rápidos. Los fuerzas necesitan gran movilidad. Por eso ellos no llevan cascos. Porque el casco, hasta el casco pesa. Y ellos necesitan mucha movilidad y rapidez. Esos, nuevamente, los Panzerfaust en pantalla. Estos son unos antitanques alemanes de gran potencia. De los cuales ponemos... Y creo que se van a empezar en moto, ¿no? Sí, también llevamos esos vehículos, también cuatro motos en la parte motorizada. Lo vamos a ver. En todo su esplendor. Ya está la brigada de fuerzas, la primera brigada de fuerzas especiales. Ahora, las fuerzas especiales, más allá de las fuerzas físicas, deben tener un dominio mental, psicológico de la situación. Sí, los comandos que hacen un curso especial que dura un año, de mucha, de mucha dureza, transmiten esto también a su personal de tropa. Y tienen un entrenamiento no tan largo como el del especialista, pero sí en condiciones de operar en todo terreno. Precisamente, en el caso del ejército, ¿cuánto tiempo lleva la capacitación, la formación de las fuerzas especiales? La formación lleva seis meses de las tropas y un año de los oficiales, técnicos oficiales de la oficina de comando, ¿no? ¿Qué llevan en las mochilas cuando se internan en la montaña? Uno lleva, básicamente, munición y avituallamiento, ¿no? Es lo que es la comida, las raciones de campaña envasada, ojo que eso es pesadito, ¿no? Pero lo que más nosotros... ¿Cuántos kilos aproximadamente cargan? Unos 15 kilos aproximadamente. ¿15 kilos? Lo que nosotros más cargamos es munición. Y el territorio es agres complicado. Claro, durante el conflicto en el Cenepa, caminar con el barro hasta la altura de las rodillas, subiendo en cordillera, porque todo el terreno es fangoso, requiere de un gran entrenamiento. Y sin ir muy atrás hacia la guerra del Cenepa, pues vayamos a Ebrahim, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Ahí se internan. Por supuesto, ellos andan ahora... Ahora, cada vez ha ido la guerra, se va perfeccionalizando, se moderniza y llevamos cada vez equipos que nos permitan salvar la vida, ¿no? Ahora tenemos kits médicos que nos permiten parar una hemorragia y llevarlo a un lugar donde pueda ser nivelado al punto de vista médico, ¿no? Esas son las cosas especiales. Qué pena que la familia no las pueda reconocer, ¿no? Sí. Porque están camuflados, pero bueno. Ahí. Ahí está. Sí. De la fila tal. Sí, lo tiene que ubicar así porque no lo va a ver, definitivamente no lo va a reconocer. ¿Qué es el manchachicuy? El manchachicuy es el soldado emboscado, ¿no? Manchachicuy. Manchachicuy es una palabra en quechua. Hay cositas que llevan, hay equipos diferentes, armas de diferentes calibres, son las ametralladoras Minimi, unas ametralladoras, son los morteros de 60 milímetros de origen sudafricano, para hacer un apoyo de fuegos, para caídas. ¿Y al ritmo de qué están marchando? Van marchando al ritmo del himno de las fuerzas especiales. Eso que llevan enrollado es una... ¿Es una manta? No, es un material para dormir. Para dormir, para que los aísle el frío. Un aislante térmico, ¿no? Muy ligero, por supuesto, muy ligero. Van pasando los comandos de la primera brigada. Patrullando, patrullando. Con ellos, ellos permanentes, esa primera brigada de fuerzas especiales permanentemente lleva apoyo de tropas al braille. ¿Y estos hombres de negro? Estos son los trajes de operaciones especiales para operaciones nocturnas, ¿no? La gran mayoría de las operaciones que ellos realizan son de noche. Y al estar con un traje de ese matiz, le permite pasar inadvertido, ¿no? Y caer... Es más, ellos cuando caen en caída libre, ellos abren a muy cercano... Para caídas. Para que no se vea también, ¿no? O sea, y a veces no se pasa, también en los armamentos, a veces hemos tenido algunas... No, unas pérdidas, sin embargo, el entrenamiento es bueno. Sí, qué valor, ¿no? El armamento que llevan es un fusil SCAR, es un fusil de última tecnología. Los que llevan los de negro. ¿Cuánto pesa el fusil? Un fusil pesa 4 kilos aproximadamente. Pero lo que más pesa son las municiones, definitivamente. Hace un volumen grande. ¿Ven? Esos son... Siguen siendo los SCAR. Ellos son las reservas. Esos son los reservistas. Esos que están con lentes son reservistas. Ellos ya sirvieron, son licenciados, sin embargo, como hace un momento te dije, vuelven a hacer sus reentrenamientos. Ellos son gente de 40 años. Constantemente están entrenamientos. Constantemente. ¿Por qué? Porque su capacitación es muy costosa. Entonces, no los podemos perder de... Ajá. Los volvemos, los reentrenamos. Y los, más o menos, de entrenamiento hasta los 40 años, los desplotamos. Ahí está el selfie. Ahí está el selfie ganador. Ahora, ahora lo vamos a saber. Y a continuación, les cedo el paso a mi amigo Johnny. Antes, antes de empezar con la policía, justamente queremos ir con esta pequeña foto del selfie patriótico. ¿Aquí necesitas... Uy, ahí uno distraído, ahí uno distraído, mira. Ya estaba transmitiendo. Somos nosotros y nuestros invitados aquí. Nos hemos tomado varios. La verdad es que aquí estamos disfrutando de este desfile cívico-militar. Otro más. Que nos llega César Aucejo desde San Miguel, así pasa el 29 de julio allí. También Diego Nikita desde el Callao, con su casaca, ¿no?, de la Federación Perón de Fútbol. Gruzo Zapata está con su familia en Jesús María. Gracias. También la familia de John Rejipo nos envía esta fotografía desde Uxapampa. Saludos hasta Uxapampa. Stephanie Carvajal desde Piura, el caluroso norte. Un saludo para Piura, que también está acelerando. Qué rico, un cuáquer. Familia Choque Vargas desde Coma nos envía esta fotografía. Se ha levantado por un estado desayunando de la familia Purisaca Chérez. Con Maruata incluida. Desde Independiente. Depende. Depende.